El hotel es cinco estrellas todo pagado, me encantaría, pero no sé si sea conveniente. Pero la pasaríamos muy bien. ¿Me salvaste la vida? Sí, me salvaste la vida, estamos a mano. No, no, pero tú me has salvado más veces, Magdalena. No importa el número de veces, lo importante es que me salvaste. Gracias. ¡Famila, les salvé la vida! ¿Qué pasa? Las diferencias son solo eso. Diferencias. Recuerden, la violencia no lleva a nada. Claro, ahora, dense un abrazo.